¿Cuál es el nombre más profundo? Bueno, al material, por supuesto, le diré al más, ¿no? Un nombre más profundo, pero también cirico. Tucumán y Raquel. Ahora te voy a explicar por qué. Tucumán porque fue la primera ópera argentina cantada en castellano, con libreto de un poeta argentino, Leopoldo Díaz, y de un ambiente que fue un episodio de nuestra historia patria, de la batalla de Tucumán. Eso sucede en el tiempo de la batalla de Tucumán. Raquel, que se estrenó en 1923, después de Tucumán, también fue bastante importante porque fue la primera que difundió un poco el arte musical popular, porque también es un ambiente campero, también fue con elementos del Colón, del Colón ya nacionales, aunque fueran del Colón, pero ya eran argentinos, el ballet, el coro, todo eso también tuvo su importancia. Después vino el Matrero, bueno, que fue ya único, y después Ciripo, que claro, causó mucha expectativa con el asunto del estreno del Matrero, que había sido tan, tan conocido, que había llegado a más de cien representaciones en el país tuvo el Matrero, en unos pocos años, en unos pocos años, bueno, el Ciripo tuvo también mucho, mucho, y es la ópera que yo considero, yo, una idea mía propia, más de la música de papá, más de papá, más de Felipe Boero, porque el Matrero, sí, por supuesto que es de Felipe Boero, pero, y que es muy importante y muy linda, y tiene cosas preciosas como el preludio del tercer acto, y el último acto de la muerte del Matrero, cosas muy impresionantes y muy lindas, pero si, pero todas tienen, o parte, y el leitmotiv del Matrero, todos tienen un dejo criollo, un dejo folclórico, por ejemplo, ese leitmotiv que es, la, 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 triste, así como nuestra música, bueno, eso, a pesar de eso, tiene todo eso, pero Ciripo no, es más, más de papá, sería porque el tema, el tema que de Labardén, de Labardén que es del tiempo de la conquista, de los indios, que estaban los indios, y de los españoles donde vinieron, Hurtado y Lucía Miranda, la leyenda de Lucía Miranda, bueno, todo eso, este, pero es más, él ha puesto más, más de sí mismo, me parece, me parece a mí, a Emilio Martini, un director de la orquesta que la dirigió, no sé si pensaba lo mismo que yo, porque no, no intercambiamos esas ideas, pero también le tenía mucho amor al Ciripo, es decir, también lo consideraba una ópera, tal vez mejor que el Matrero. Ciripo como drama teatral, es el primer drama argentino, porque es de 1789. Claro. O sea, es nuestra primera obra de teatro. Claro. Entonces él tomó... Se consiguió el segundo acto, se sabía el argumento y todo, se consiguió el segundo acto, porque los otros murieron en un malón, digamos, en un ataque de los indios, incendiaron unos ranchos, y estaba ahí el manuscrito del primero y del tercer acto, o cuarto, no sé si tenía cuatro, y quedó el segundo acto nada más. Y sobre eso, Bayón Herrera, a ver si me acordé o me acordé, Bayón Herrera, y fabricó o construyó toda la obra. Así que la letra, todo tal cual, es del segundo acto solamente, la de Laberdem. Pero el tema, todo el tema y toda la obra, el argumento es Laberdem, reconstruido por Bayón Herrera. Y aparte de las óperas, ¿qué otra obra? ¿Obras para piano o canciones? La obra más importante para él, después de las óperas, o antes de las óperas, fue la misa, la misa solemne, que fue elegida, hace unos años, como la mejor obra sinfónica de ese año. Que se tocó, sí. Fue una obra póstuma, pero no vivía. Eso hace pocos años. Sí, sí, yo me acuerdo. Sí, pocos años. La tocó la orquesta, la policía. Sí, muy bien, la hicieron muy, muy bien, la hicieron varias, varias noches, varios días, la tocaron. ¿Y después se recuerda alguna otra obra que les ha quedado, de piano, alguna pieza? un oratorio, Jesús caminando sobre las aguas. Ah, también lo hicieron. También lo hicieron, sí. Tengo la grabación. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, sí, también. Eso también es una cosa importante. Sí, en eso hay una cosa sinfónica, como Madrugada en la Pampa. ¿Eso que es un poema sinfónico? Sí, es un poema sinfónico. Ese no se toca. Ese no se toca nunca. Pero parece que se ha perdido una partitura. ¿Cómo se llama? Madrugada en la Pampa. ¿Ese está perdido? Sí, dicen que se ha perdido. Nosotros reclamamos una vez, que dijeron que se había perdido, que ya le habían llevado Lloraski, que ya le habían llevado Zuffer, que qué sé yo, desapareció. El himno a la Escuela Normal de Profesores, que fue un caso, un caso excepcional. Ese era el estreno de ese himno que compuso papá con la letra de Arturo Marasso. Fue realmente un acontecimiento, un acontecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el estreno. Asistió el presidente de la República, Marcelo del Veal, que lo felicitó a papá. ¿Pero lo felicitó cómo? Resulta que papá, una vez que cantaron todos el himno, que tuvo un éxito grandioso, se fue a su casa a tomar mate. Y resulta que al rato, apareció un entorchado, no sé qué era, el decano, qué sé yo, del presidente, diciendo que el presidente al verlo quería saludar y ya no lo había encontrado. y papá tranquilamente chupando el mando a la bombilla. Y bueno, se tuvo que arreglar otra vez para irse, otra vez fue, y ahí lo felicitó al verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!